El nombre completo de nuestra heroína de hoy fue Ana María Martínez de Nícer. Nació en Sonzón, Antioquia, en diciembre de 1812. Y los estudiosos de su vida aún no se ponen de acuerdo sobre si murió en Medellín o en Sonzón. Lo que sí se sabe con certeza es que cuando murió tenía 60 años de edad. Es conocida como María de Nícer y no es una heroína de nuestra independencia, ojo, sino de la Guerra de los Supremos o Guerra de los Conventos, que duró tres años, desde junio de 1839 hasta enero de 1842. Fue el primer conflicto interno que tuvimos 20 años después de ser independientes, que se inició por motivos religiosos cuando en el gobierno de José Ignacio de Márquez se ordenó suprimir los conventos o templos que tuvieran menos de ocho religiosos para venderlos y crear escuelas públicas. Fue una rebelión iniciada por los propios religiosos, pero aprovechada por unos caudillos del sur del país conocidos como los Supremos que se oponían al gobierno del presidente Márquez. Pero a esta guerra nos referiremos en su debido momento. Recuerden que nuestro objetivo es publicar para ustedes toda la historia de Colombia y apenas vamos por la independencia. María de Nícer, además de heroína, fue escritora. Cabe anotar que en el siglo XIX casi todos los escritores eran hombres, las poquísimas mujeres que escribían era porque eran casadas con o eran hijas de hombres ricos y poderosos, siempre perteneciente a las nuevas élites criollas. Solo así podían educarse. En el caso de María, no solamente escribía, sino que hablaba varios idiomas. Dominaba el inglés y el francés. De veras que era una mujer muy, pero muy inteligente. Todas las fuentes consultadas dicen que se casó en 1831, cuando tenía 19 años de edad. O sea, no era tan joven para la época. Y el afortunado fue Pedro Nícer, que era un ingeniero de mina sueco, 13 años mayor que la novia, que había sido cónsul de Colombia en Suecia y que, desde que había venido a Colombia, estaba dedicado a comerciar con oro. La pareja se estableció en la ciudad de Medellín. Nueve años después, en 1840, estalló la revolución en varias provincias alrededor de Antioquia para derrocar al gobierno del presidente José Ignacio de Marques. El movimiento continuó en 1841 y en ese momento tuvo lugar el combate de Salamina. Los ejércitos enfrentados en la zona estaban comandados, los constitucionales que defendían al gobierno por el mayor Braulio Henao y el de los sublevados por el coronel José María Vesga. Cuando la situación se revolvió, Pedro Nícer fue apresado por los sublevados, desterrado a Rionegro y encarcelado, lo que causó una profunda ira en su esposa. Se dice que en ese momento se decidió a combatir como si fuera un soldado hombre a favor de la causa constitucional, o sea, del presidente Márquez, con el fin de liberar a su esposo que estaba preso en Rionegro. Se presentó ante el mayor Braulio Henao para luchar dentro de las filas de su ejército constitucional y en contra de los rebeldes. Puedo imaginarla en un acto de gran dramatismo cuando ella misma cortó su negra cabellera y se puso el uniforme de soldado. No es difícil imaginar las habladurías en su contra en una sociedad pacata en la que las mujeres de las élites eran solamente objetos decorativos, pues yo pienso que no debían bajarla de loca. Una de sus hermanas creía que todo aquello era una chanza hasta que la vio uniformada y con el pelo cortado y de inmediato se deshizo en llanto, rogándole por todos los santos que no se fuera. Pero María estaba decidida y así partió a la guerra con su papá y dos de sus hermanos y un destacamento de 80 hombres. El ejército avanzó vía Abejorral y después hacia Salamina, donde tuvo lugar el combate que hizo célebre a nuestra heroína de hoy. En medio del fragor de la batalla se acabó la munición cuando todos los soldados se miraban entre sí al no poder seguir disparando. ¿Y qué hizo María de Nícer? Pues agarró su lanza al igual que la pentecilia de Troya y se puso al frente de las tropas gritando a voz en cuello con signas y arengas, invitándolas a no bajar la guardia, a continuar la lucha hasta vencer en la batalla. Cuando fue posible practicar una retirada táctica, María corrió hacia Salamina y con la ayuda de las señoras Raimunda Marulanda y Dolores Macías se dispusieron a elaborar miles y miles de balas. En ese momento la munición aún consistía en simples y rudimentarias bolitas de plomo que si acaso alcanzaban a recorrer 150 metros en cada disparo y hasta se deformaban cuando salían por el cañón. Fue así como gracias al liderazgo de María y de varias otras personas más en Salamina que el bando comandado por el mayor Braulio Henao pudo ganar el combate el 4 de mayo de 1841. El combate de Salamina dejó en total para ambos bandos 80 muertos, más de 60 heridos y 150 prisioneros. Al finalizar la guerra, el Congreso de Colombia condecoró a María y como era la usanza de la época, fue coronada en un acto popular en la ciudad de Medellín. Después que terminó la guerra, María de Nícer escribió un diario sobre la revolución de Antioquia en 1842 que fue publicado al año siguiente y es hoy toda una rareza bibliográfica. Fue el primer diario largo escrito por una mujer en Colombia, un documento que vale la pena leer pues nos brinda una visión de la época y de una escritora que era muy adelantada para su época. Nos muestra su vida, sus proezas y valiosas reflexiones sobre la violencia, oiganme, sobre la violencia que hasta ahora desafortunadamente siempre ha estado presente en nuestra historia. María de Nícer murió en 1872, como les dije al comienzo, y aún se discute si en Medellín o en Sonzón. Pedro Nícer no pudo estar presente porque en ese momento andaba buscando oro en Australia y solo regresó cuatro años después y le sobrevivió hasta 1878. Bueno amigos, esta es la historia de María de Nícer, heroína sí, pero de la Guerra de los Supremos, el primer conflicto interno de nuestra historia como República Independiente. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta mujer guerrera y escritora. Cuéntanoslo abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos sobre dos heroínas, esa sí, de nuestra independencia. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!